Sí, básicamente porque nosotros estamos reafirmando el trabajo hecho durante estos dos años con la Junta Interna que representa la lista verde anusate. Nosotros planteamos una idea clara que es que entendemos que el gremio no debe ser un riñón del Ejecutivo Municipal. Entendemos que tanto trabajadores como los afiliados queremos un gremio libre e independiente. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado desde siempre y siempre en los sectores de trabajo, siempre en la calle, dando la lucha de la clase trabajadora básicamente. Cuando ingresa el cuarto oscuro el votante, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cuál es la lista que tiene que votar? La lista que deben votar y que entienden los trabajadores que van a votar es la lista 1 de la verde anusate. Ahí hay un conjunto de compañeros y compañeras que como te mencioné venimos trabajando hace dos años y dando las diferentes luchas y peleas en los sectores con las problemáticas de los trabajadores, las problemáticas que son bastante conocidas, digamos de infraestructura, falta de insumos, todas esas luchas las hemos dado y hemos estado al frente de la pelea durante estos dos años que nos ha tocado acompañar a los trabajadores desde el gremio, desde ATE. Listas opositoras en este sentido plantean que justamente hay reclamos que están siendo desoídos por el gremio y que por eso ellos serían una alternativa. ¿Ustedes consideran que esto es así? No, lo que consideramos, buen día, es que muchos de esos reclamos los tiene la patronal y cuando hablamos de riñón de la patronal, alguna de esas listas tiene que ver con eso. Los reclamos que hemos presentado de los compañeros se han llevado a cabo y a veces hemos tenido que llevar adelante luchas, que los compañeros lo saben, ¿no? Asambleas, retención de tareas y demás para llevarlas a su fin. Nosotros hemos logrado estar en una paritaria que no es menor, ahora hace muy poco que estamos desde ATE en una paritaria y cada vez que tomamos decisiones, las tomamos las decisiones en asambleas, en los sectores de trabajo y con los compañeros. No hay una dirección burocrática que toma las decisiones y después se informa a los compañeros. Las decisiones se toman con los compañeros y con los trabajadores. ¿Cuál es justamente la importancia entonces de esta elección, digamos, de que el trabajador se presente a los comicios? Porque tiene la posibilidad de elegir por un sindicato autónomo fuera del patrón, un sindicato independiente que no está superditado a lo que decida la patronal. Nosotros somos independientes y indiferentemente del gobierno que esté de turno, si hay un reclamo vamos a estar defendiendo a los compañeros, siempre en la calle o arbitrando los medios que sean necesarios para que los compañeros estén mejor en su lugar de trabajo y con mejores beneficios.